50 cosas que no sabías de la casa de papel 1. Originalmente la serie iba a llamarse Los Desahuciados 2. Antes de comenzar el rodaje de la serie, la producción fue asesorada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España 3. Para que el rodaje de la serie durara el menor tiempo posible, se crearon dos grupos de filmación que trabajaban de manera simultánea 4. Las máscaras del famoso grupo de ampones están inspiradas en el pintor español Salvador Dalí 5. Para crear los billetes de utilería, se usó una máquina rotativa del diario ABC y fueron impresos en papel periódico 6. Del primer capítulo se hicieron 20 versiones donde corrigieron varios aspectos de los personajes 7. El look del personaje de Tokio fue inspirado en la película El Profesional y el personaje de Matilda 8. En la escena de tiroteo donde los personajes usan las máscaras de Dalí, se usaron dobles expertos en armas 9. Los miembros del equipo se reunían para atracar la casa de papel porque padecían enfermedades terminales 10. Durante 5 meses, 8 guionistas trabajaron en la creación de la serie 11. Se usaron terrones de azúcar para simular cristales rotos en el primer capítulo, en el que Tokio se enfrenta con la policía 12. En una primera versión, se manejó que los ladrones usaran máscaras de El Quijote 13. El famoso tic del profesor surgió de la falta de costumbre a las gafas del actor Álvaro Morte 14. El rodaje de la escena donde charlan Tokio y el profesor duró 5 horas 15. El personaje de Nairobi no estaba en la idea original, se introdujo en una de las últimas versiones del primer capítulo 16. El color rojo está presente en diversos elementos durante toda la serie 17. Decidieron que Tokio narrara la serie y no el profesor para darle un toque más emocional 18. Las armas de fuego que se usaron en los tiroteos solo expulsaban aire 19. La enfermedad del personaje de Berlín no existe, pero está basada en un padecimiento llamado miopatía mitocondrial 20. Cuando en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España conocieron la trama, no quisieron involucrarse 21. En una primera versión, los apodos de Oslo, Moscú y Nairobi iban a ser Valencia, Chernobyl y Camerún 22. Las escenas de Tokio en motocicleta fueron realizadas por una campeona española 23. La serie tiene varios guiños a la película The Professional 24. Para la serie se imprimieron 2.600 fajos de billetes de utilería 25. Algunos trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España compartieron datos que ayudaron a los creadores de la serie 26. Se usaron los exteriores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en lugar de los reales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres 27. La serie tenía originalmente 2 temporadas de 9 capítulos, pero modificó la duración de cada capítulo 28. Cuando se estrenó en 2017, fue la serie más maratoneada en Netflix en todo el mundo y se mantuvo así por varios meses 29. Los actores de La Casa de Papel son perseguidos por sus fans a cualquier parte del mundo que vayan, excepto en España 30. El actor Enrique Arce contó que gracias a su personaje de Arturo en La Casa de Papel se salvó de una infracción en Hollywood 31. Neymar confesó en redes sociales que pasó todo un fin de semana viendo la serie 32. Netflix anunció que La Casa de Papel es la serie de habla no inglesa más vista en toda la historia de la plataforma 33. El proyecto de la tercera parte de la serie se realizó en Colombia Los guionistas quisieron aislarse de todo para centrarse en la historia 34. En la vida real, un grupo de maleantes usó máscaras inspiradas en la serie para realizar un robo Fueron atrapados por la policía 35. En uno de los carnavales de Brasil, el disfraz con la máscara de Dalí y el traje de rojo fue el más usado 36. El creador Alex Pina se inspiró en Perros de Reserva para crear la serie 37. Uno de los errores de la serie tiene que ver con los lingotes de oro robados, que en realidad son muy pesados 38. Enrique Arce estuvo a punto de no participar en la serie porque sentía que no empatizaba con su personaje 39. La serie alcanzó los 33 millones de espectadores en la primera semana de estreno de la tercera parte 40. La Casa de Papel y Vis a Vis comparten escenarios, uno como cárcel y otro como el interior de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 41. No quisieron que los personajes tuvieran nombre de ciudades españolas para evitar teorías sobre favoritismos 42. Aunque en la serie se odian, en la vida real Pedro Alonso, Berlín y Esther Acebo, Mónica, son muy amigos 43. Para lograr el look de mendigo del profesor, se usó mezcla de líquido de ecografía y mucha tierra 44. El personaje de Tokio también está inspirado en el de Juliette Lewis, de Asesinos por Naturaleza 45. En la serie cantan Bella Ciao, un tema parecino italiano que los grupos resistentes cantaban contra el fascismo 46. Otro de los errores de la serie es haber colgado la bandera de Panamá al revés 47. Francia es otro de los países en donde la serie ha tenido más éxito y en el que desde 2005 no triunfaba una serie española 48. La Casa de Papel ocupa el lugar 11 de las series más populares de IMDB 49. Alejandro Bazzano, uno de los directores de la serie, apareció en el capítulo Contrarreloj 50. La canción que el profesor toca en el piano para Raquel es la música de la película de Sting 50. Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube donde subimos videos todos los días 50. Gracias por tu apoyo